Estaba pensando que podíamos hacer que la gente que está viéndonos aquí, en plan chavales fuertes y tal, que se entrenaran de qué modalidad estamos haciendo aquí, ¿no? En plan chillar bien fuerte qué es esta modalidad y en vez de cada uno su grupo, tal, nos juntamos, ¿no? Ya que estamos juntos, pues en comunidad, es Street Workout, que necesitáramos bien fuerte a nuestro Street Workout, ¿no? Si estáis con la puerta. Pues a la de 3, Street Workout, 1, 2, 3. Street Workout. Más fuerte a la de 3, Street Workout, 1, 2, 3. Street Workout. ¿Estrit qué? ¡Estrit qué? ¡Estrit Workout! ¡Estrit Workout! ¡Estrit Workout! Yeah, it is what it is. Gracias por ver el video. 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 Gracias.